La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas aprobó este miércoles una resolución de condena contra la invasión de Rusia en Ucrania, con el apoyo de 141 de los 193 estados miembros de Naciones Unidas. El texto deplora la agresión rusa contra Ucrania y exige a Moscú que le ponga fin y retire inmediatamente y sin condiciones sus tropas del país vecino. La resolución, que no tiene carácter vinculante, recibió únicamente cinco votos en contra, Rusia, Bielorrusia, Siria, Corea del Norte y Eritrea, y 35 abstenciones, entre ellos Nicaragua. El resultado de la votación fue recibido en pie y con aplausos por una mayoría de la Asamblea General que se reúne desde el lunes en una sesión especial de emergencia después que Rusia vetase un texto similar en el Consejo de Seguridad. Poco antes de la votación, el embajador de Ucrania ante Naciones Unidas acusó a Rusia de querer perpetrar un genocidio en su país. Qué ironía que las víctimas de los nazis están siendo asesinados por segunda vez por seguidores modernos de los nazis. Como el presidente de Ucrania cuestionó, ¿cuál fue el punto de repetir la frase nunca más por 80 años? Es claro que el objetivo de Rusia no es solo la ocupación, es el genocidio. Tras continuas negociaciones en los últimos días lideradas por Estados Unidos, los países europeos y la propia Ucrania, la resolución fue copatrocinada por casi un centenar de países y recibió finalmente 141 votos a favor, mientras que apenas cuatro países se sumaron a Rusia en el no. La representante estadounidense Linda Thomas Grenfell destacó que hoy el mundo ha hablado con una voz clara y unida contra una guerra injustificada e inadmisible. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, destacó que la Asamblea General ha enviado un mensaje alto y claro. Marcos Medina, Noticias 12.